Hola patriotas, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, que es el medio para mantenerte enterado de todo el acontecer de Estados Unidos. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos bendiga a todos. Alerta, noticias de Estados Unidos de América, se avecina un fenómeno negativo. Hola a todos, les traemos esta preocupante noticia, ya que es un temor común para muchos ciudadanos, tan siquiera nombrar la palabra inflación. Mis amigos, la inflación se refiere al aumento general de los precios en una economía, lo que significa que cada vez cuesta más dinero comprar cosas. Y esta gran responsabilidad que tiene el presidente de turno, es velar para que no se dé este tipo de cosas. Pero al parecer se está dando y lo peor se avecina para el próximo año. Las causas son múltiples, y es por no atender correctamente, un aumento en la demanda de bienes y servicios, un aumento en los costos de producción, un aumento en la oferta de dinero en circulación o una combinación de estos factores. Ya empezamos a ver más a fondo el problema económico amigos, y es justo aquí donde me surge una pregunta. ¿Qué políticas monetarias y fiscales ha utilizado el gobierno de Joe Baden para estar en esta inflación? Déjame tu parecer, gracias. Ahora bien, en primer lugar, cuando los precios aumentan, los ciudadanos tienen que gastar más dinero en bienes y servicios básicos, lo que puede aumentar la presión sobre los ingresos y el poder adquisitivo de las personas. Además, la inflación puede dificultar la planificación financiera a largo plazo, ya que es más difícil predecir cuánto costarán las cosas en el futuro. Los gobiernos y los bancos centrales generalmente trabajan para mantener la inflación bajo control mediante la implementación de políticas monetarias y fiscales adecuadas. Sin embargo, cuando la inflación se desborda, puede causar problemas económicos como una disminución en el valor de la moneda, un aumento en los tipos de interés y una disminución en el comercio internacional. Amigos, la Reserva Federal de Estados Unidos, FAD, se esfuerza por mantener la inflación en un nivel bajo y estable a través de la adopción de medidas de política monetaria, como la modificación de las tasas de interés o la intervención en el mercado dinero. Pero yo me vuelvo a preguntar, ¿será que los dirigentes de la Reserva Federal de Estados Unidos, del actual gobierno, no está tomando las decisiones correctas? Son muchos más los interrogantes mis amigos, pero me gustaría leer tus comentarios al respecto. Muchas gracias y bendiciones para todos.